Estas personas se ocupaban de sus propios asuntos cuando hicieron descubrimientos que pasarían a la historia, desde una fotografía valorada en millones de dólares hasta un busto romano de valor incalculable. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí hay 14 descubrimientos increíbles realizados por accidente. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 14. Millones de dólares por una foto de 2 dólares. En 2010, Randy Garo fue navegando entre artículos en una tienda de chatarra en Fresno, California, cuando encontró una vieja fotografía tipo hojalata. Era una imagen de un grupo de hombres jugando croquet. Nada especial. Randy la compró por 2 dólares y siguió su camino. Pero tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que uno de los hombres en la fotografía se parecía a Billy the Kid. Nacido como Henry McCarty, William H. Bonney o Billy the Kid, saltó a la fama por ser un forajido estadounidense del viejo oeste. Si la foto realmente presentara al forajido del salvaje oeste, desafortunadamente su valor habría aumentado exponencialmente. Las afirmaciones de Randy fueron recibidas inicialmente con escepticismo y la foto no fue fácilmente verificada. Después de un arduo proceso de investigación exhaustiva, análisis histórico y expertos en tecnología moderna de reconocimiento facial, finalmente confirmaron que la fotografía era realmente auténtica. Fue tomada en 1878 y de hecho mostró a Billy the Kid con miembros de su pandilla The Regulators. Durante un descanso de sus turbulentas vidas de actividades ilícitas, la única otra fotografía confirmada de Billy the Kid se vendió en una subasta por 2 millones 300 mil dólares en 2011. ¿Quién diría que la inversión de 2 dólares de Randy sería definitivamente una de las mejores decisiones que tomó? 13. Cambio fronterizo accidental. Imagina cuidar unas tierras en específico y terminar cambiando las fronteras de un país. Esto es lo que le ocurrió a un agricultor belga cuando sin querer volvió a trazar la frontera entre Bélgica y Francia, moviendo una piedra de 200 años de antigüedad. La piedra en cuestión fue colocada como marcador de límites en 1819, después del Tratado de Cort en 1820. Un día dicha piedra se movió aproximadamente 7 pies y medio para dar paso al tractor del granjero cerca del pueblo de Eralin en Bélgica. Este pequeño ajuste efectivamente amplió Bélgica y redujo Francia. El error fue descubierto por un entusiasta de la historia local que notó que la piedra estaba fuera de lugar durante un paseo. Tanto los alcaldes de Eralin como el vecino pueblo francés encontraron humor en la situación, David Labo, el alcalde de Eralin, bromeó acerca de que su ciudad se haría más grande, mientras que Arely Bonnick, el alcalde de Buansoc, expresó su confianza en que el problema podría resolverse amistosamente evitando cualquier consecuencia diplomática grave. Una cosa es segura, ambos alcaldes tienen sentido del humor. La frontera entre los dos países se extiende por aproximadamente 390 millas y ha sido relativamente fácil pasarla por alto desde que el Acuerdo Schengen de 1995, que abolió los controles fronterizos dentro de países participantes. Sin embargo, la importancia histórica de la piedra hace que su ubicación sea precisa. Autoridades importantes han solicitado al agricultor que devuelva la piedra a su ubicación original y, si no cumple, el asunto podría escalar hasta la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores Belga. Y, potencialmente, una rara convocatoria de la Comisión Fronteriza Franco-Belga que no se ha reunido desde 1930, bueno, supongo que hay algo que aprendí hoy. Si alguna vez me encuentro en la Bélgica rural, no debería mover ninguna piedra al azar a riesgo de cambiar las fronteras. Número 12. Enorme colmillo de mamut. A principios de este año, mineros de carbón en la mina Freedom en Dakota del Norte desenterraron un colmillo de mamut notablemente bien conservado durante sus actividades de excavación. Lo descubrieron accidentalmente a 40 pies debajo de la superficie en una vieja corriente. Un operador de pala primero notó un destello blanco mientras cargaba tierra en un camión. Afortunadamente, el operador vio el hueso y se dio cuenta de lo que podría ser. Por lo que la operación se detuvo y los expertos del Servicio Geológico de Dakota del Norte, la Sociedad Histórica del Estado de Dakota del Norte y la Oficina de Land Management fueron llamados. El enorme colmillo mide unos impresionantes 7 pies de largo y pesa alrededor de 50 libras. Después de que se descubrió el colmillo inicial, otros expertos aseguraron rápidamente el sitio, lo que llevó a la excavación de más de 20 huesos adicionales, incluidas costillas, un homóplato, un diente y partes de las caderas del mamut. Ahora, este es uno de los mayores descubrimientos de fósiles en Dakota del Norte debido a lo completo que es. La mayoría de los fósiles de mamut encontrados en Dakota del Norte generalmente son solo huesos o dientes aislados. Por lo tanto, este descubrimiento representa uno de los esqueletos de mamut más completos de todos los tiempos. Número 11. El misterioso depósito de magma. En 2019, un equipo de científicos dirigido por Carl Tape de la Universidad de Alaska estudió la actividad sísmica en la región de Denali después de un terremoto de magnitud 7.1 cerca de Anchorage, desplegaron cientos de sismómetros a lo largo de la falla de Oli para capturar las réplicas y comprender las características sísmicas de la región. Durante su análisis, tropezaron con una anomalía, un lugar donde las ondas sísmicas se desaceleraron significativamente. ¿Qué significa esto? Bueno, los científicos creen que estos datos sugieren que hay un embalse de magma aproximadamente a 7 metros debajo de la superficie de Denali. El pico más alto de Denali en América del Norte se encuentra sobre una placa tectónica en subducción, una condición generalmente asociada con la actividad volcánica, y sin embargo, la región conocida como la brecha volcánica de Denali carece de volcanes en la superficie. Esta brecha se extiende desde Mount Spur hasta las montañas Wrangell, que abarcan un área donde la actividad volcánica parece detenerse misteriosamente. A pesar de las condiciones geológicas favorables, parece que si bien no hay volcanes en el área, el magma arde en las profundidades bajo tierra. La presencia de este depósito de magma desafía las teorías existentes sobre la actividad volcánica en la región. Y entonces, para comprender mejor este fenómeno, los científicos planean desplegar más instrumentos sísmicos directamente sobre la anomalía. Número 10. Vasija de 11.900 años. A principios de este año, una mujer salió a caminar por su vecindario en la República Checa cuando notó una vasija de cerámica rota parcialmente enterrada en el suelo, tras una inspección más cercana. Descubrió que la vasija contenía más de 2.150 monedas de plata medievales conocidas como Dinari, la Academia de Ciencias de la República Checa. Inmediatamente reconoció su afortunado descubrimiento, y muchos afirmaron que este hallazgo es como ganar la lotería. Las monedas que se cree que estuvieron escondidas durante el primer cuarto del siglo XII probablemente fueron enterradas en medio de la agitación política que involucraba la lucha de la dinastía Premis Leed para controlar el trono principesco de Praga. Las monedas hechas de una aleación de plata que contiene cobre, plomo y trazas de otros metales probablemente fueron acuñadas en Praga usando plata importada. Este detalle arroja luz sobre las extensas redes comerciales de la época. El tesoro escondido ahora en las manos de expertos checos se someterán a un análisis y restauración exhaustivos. Cada moneda se limpiará claramente, se registrará y se catalogará con planes para exhibirlas en el Museo de la Plata Checa en Kutnur en 2025. Número 9 Los trabajadores encuentran accidentalmente un santuario medieval. En 2020, trabajadores de la construcción trabajando junto a una vía del ferrocarril cerca de Guildford, Inglaterra, se encontraron con algo inusual, una cueva. Con curiosidad, examinaron lo que había dentro e inmediatamente llamaron a los arqueólogos. La cueva data del siglo XIV y dentro de ella había varias secciones que oscilaban entre 11 y 27 metros de alto, con tallas que sugerían que era utilizada, como santuario o hermitage. Los arqueólogos creen que la cueva estaba asociada con la cercana capilla de Santa Catalina. Ahora en ruinas, el interior del santuario está marcado por hollín y carbón, probablemente restos de lámparas y fuegos utilizados por los fieles. El techo está adornado con varias marcas, incluidas iniciales talladas y otros elementos decorativos. Número 8 El material más fuerte que el concreto El estudiante de doctorado David Stone estaba experimentando con polvo de acero de desecho, cuando accidentalmente descubrió un material revolucionario que no solo es ecológico, sino también más fuerte y más barato que el concreto tradicional. Este es Ferac. Este material debe su nombre a su componente principal rico en hierro. Lo que distingue a Ferac es su notable resistencia y beneficios ambientales. Está hecho de 95% de materiales reciclados, incluido polvo de acero y sílice de vidrio pulverizado. Cuando se mezcla y se le permite fraguar, el hierro en el polvo de acero reacciona con el dióxido de carbono formando carbonato de hierro. Este proceso no solo fortalece el material, sino que también absorbe dióxido de carbono de manera efectiva, lo que convierte a Ferac en un carbono negativo. Recordemos que el hormigón es responsable de hasta el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Este material podría disminuir significativamente los daños causados por el hombre en la tierra al reemplazar el hormigón por falso concreto. La industria de la construcción podría reducir drásticamente su huella ambiental. Además, utilizar residuos industriales para producir Ferac podría ayudar a mitigar el problema de la eliminación de residuos industriales. Convierte los contaminantes potenciales en recursos valiosos. Desafortunadamente para nosotros, el uso de Ferac todavía está en sus etapas de desarrollo. Por ahora, solo podemos esperar que este material dé paso a ciudades más verdes y resilientes. Número 7. Una nueva especie de dinosaurio. Este descubrimiento accidental es definitivamente el sueño de todo paleontólogo aficionado. En 2005, mientras exploraba su propiedad cerca de la formación del río Judith en Montana, Bill se topó con un gran hueso fosilizado que sobresalía de la tierra. Aunque era un novato en paleontología, el hombre reconoció la importancia de sus hallazgos y se puso en contacto con expertos para investigar más a fondo el fósil. Resultó ser un hueso de pierna bien conservado de una especie previamente desconocida de dinosaurio. Investigadores del Museo Canadiense de la Naturaleza, dirigidos por el paleontólogo Jordan Mallin, examinaron el fósil y lo identificaron como perteneciente a una nueva especie llamada Spiachorum. En honor a Bill, ahora revelan investigaciones posteriores que apuntan a que esta especie era un dinosaurio arboroso que estaba estrechamente relacionado con el Triceratops y vivió hace unos 76 millones de años. Medía aproximadamente 15 pies de largo y pesaba hasta 4 toneladas. Es bastante sorprendente pensar que toda una especie de dinosaurio nació gracias a un hallazgo fortuito. Número 6. El misterioso monolito. En el desierto de Utah, a fines de noviembre de 2020, una tripulación de helicóptero del Departamento de Seguridad Pública de Utah realizó una encuesta de rutina en una parte remota del desierto cuando tropezaron con un monolito metálico que medía aproximadamente entre 10 y 12 pies de altura. Curiosamente, el monolito estaba incrustado en la roca roja y no estaba rodeado por nada más. Tras una inspección más cercana, se dieron cuenta de que estaba hecho de acero inoxidable o aluminio, aparte del hecho de que estaba extremadamente fuera de lugar. No había nada especial en el monolito en sí. Sin embargo, con su repentina aparición, inmediatamente capturó la atención de los lugareños. El descubrimiento del monolito llevó a una avalancha de teorías sobre su origen. Se especuló que era una obra de arte, posiblemente un homenaje a una película de ciencia ficción. Mientras que otros sugirieron que podría ser una instalación de un artista anónimo, también surgieron teorías de conspiración y algunas personas sugirieron participación extraterrestre o proyectos secretos del gobierno. Hoy en día, el misterio detrás de este monolito está en gran parte desacreditado. Se cree que fue una instalación de arte realizada por un grupo, varios otros monolitos que fueron instalados en diferentes partes del mundo, la mayoría de los cuales estaban en lugares donde no se esperaría ver una columna de metal gigante. La única pregunta en torno a estas instalaciones era el mensaje detrás de ellos. Cualquier conjetura, no duden en compartirla en los comentarios a continuación. 5. La espada vikinga. En 2015, mientras caminaba por la región montañosa del centro sur de Noruega, un caballero llamado Goran vio algo inusual que sobresalía de debajo de unas rocas pesadas. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que había descubierto una espada oxidada pero notablemente bien conservada. Cuando los investigadores intervinieron, se dieron cuenta de que Goran descubrió algo más que una vieja espada oxidada, data de alrededor del 750 y 800 después de Cristo, justo al comienzo de la era vikinga. Esto significa que esta espada tiene aproximadamente 1200 años. Es un arma de doble filo de hierro que mide aproximadamente 30 pulgadas de largo, y a pesar de su edad, la espada está en excelentes condiciones principalmente debido al clima único de la región. Las condiciones frías y secas de las montañas Hull, donde la nieve y las heladas cubren el área durante al menos seis meses del año, han ayudado a preservar la espada, evitando una oxidación y un deterioro significativo. A pesar de que falta el mango del arma, sigue siendo un descubrimiento valioso no solo por su excelente conservación, sino también por su conexión con los vikingos. Número 4. Los científicos hicieron accidentalmente el nudo más pequeño y apretado del mundo. Recientemente, los científicos crearon sin querer el nudo más pequeño y apretado jamás registrado. Ahora este nudo puede no parecer pequeño, pero eso es solo porque esta es una imagen ampliada del nudo real. Este objeto microscópico está hecho de solo 54 átomos y forma un árbol para un nudo, una estructura intrincada que se asemeja a un trébol de tres hojas con tres bucles entrelazados y sin cabos sueltos. Este nudo no solo es pequeño, sino también increíblemente estricto al establecer un nuevo estándar con una relación de cruce de 23. Superando por poco el récord anterior de 24, se produjo el descubrimiento en la Academia de Ciencias de China. Cuando los investigadores estaban trabajando en la conexión de estructuras de carbono con acetiluros de oro, una de sus reacciones químicas inesperadas produjo una cadena de oro que se anudó espontáneamente en esta estructura récord. Ahora, ¿de qué otra manera nos afecta este descubrimiento? Tiene implicaciones significativas para nuestra comprensión de las estructuras moleculares y sus aplicaciones en la naturaleza. Se pueden encontrar nudos similares en el ADN, el ARN y varias proteínas que desempeñan funciones críticas para mantener la estabilidad y la función. Mediante el estudio de estos nudos moleculares, los científicos pueden brindar información sobre cómo funcionan estos sistemas naturales, lo que podría conducir a avances en la ciencia de los materiales y al desarrollo de nuevos polímeros y plásticos. Número 3. El túnel medieval del estado. En 2021, los trabajadores eléctricos de la distribución de energía occidental de Gilview-PD y Gales estaban cavando un hoyo para un nuevo poste de línea eléctrica en el patio trasero de un cliente en Monmouthshire cuando descubrieron un túnel. Una sola mirada al túnel les hizo darse cuenta de que se había construido durante mucho tiempo. El sistema de túneles creado por el hombre medía aproximadamente cuatro pies de alto. Es probable que haya sido caminado sobre él sin saberlo durante siglos. El túnel está bastante cerca de la abadía de Tinter. Se estableció un monasterio gótico por los monjes Xi'an en 1131. Existe la posibilidad de que este pasaje haya sido utilizado por la abadía. Sin embargo, se desconoce el propósito exacto y el alcance del sistema de túneles. ¿Podría haber sido parte de la infraestructura del monasterio o estar vinculado a las obras de hierro y los hornos en el área que estuvo operativa hasta la disposición de los monasterios por el rey Enrique VII en el siglo XVI? Ahora lo misterioso es que no hay registros de la construcción del túnel. Se ha consultado al Servicio Ambiental Histórico del gobierno de Gales y se están llevando a cabo más investigaciones arqueológicas. Los estudios podrían llevar años para descubrir el contexto histórico completo y el significado de los túneles sin registros de la existencia de los túneles. Sin embargo, el propósito de este pasaje subterráneo podría nunca revelarse. Número 2. El mineral ultra raro. En 2018, Morgan Cox, un estudiante de la Universidad de Curtin en Australia, estaba examinando muestras de núcleos del cráter Woodley, un antiguo sitio de impacto de meteorito en Australia Occidental, cuando se topó con uno de los materiales más raros de la Tierra. Rodita, el cráter que estaba examinando, era posiblemente uno de los cráteres de impacto más grandes conocidos en la Tierra. Se esperaba que ella descubriera materiales del espacio mientras examinaba el cráter. Pero la rodita era definitivamente algo que Morgan no esperaba encontrar. Verás, este material ultra raro solo se forma bajo las inmensas presiones y temperaturas generadas cuando un meteorito golpea la Tierra. Cuando esto sucede, el mineral, el circón, que es bastante común, luego se transforma en la rara rodita. Antes del descubrimiento de Cox, solo se había encontrado en un puñado de lugares en todo el mundo, lo que hace que este hallazgo sea súper importante. Número 1. Busto romano. Hay algo divertido en el ahorro, y una gran parte de la diversión está en la posibilidad de descubrir algo caro y comprarlo a un precio increíblemente barato. Tome la experiencia de Laura Young, por ejemplo. En 2018, Laura, una entusiasta de las antigüedades en Austin, Texas, se topó con una joya escondida en una tienda de buena voluntad local. Un busto de mármol de 52 libras con un precio de solo $34.99. Ahora $34.99 definitivamente no es dinero fácil. Pero para una estatua de mármol es una gran ganga. Decidió comprarla y ponerla en su auto con un cinturón de seguridad para el viaje a casa. Con solo mirar la estatua, supo que lo que compró no era solo una estatua ordinaria o una pieza de decoración. Así que, para confirmar sus sospechas, Laura pidió la ayuda de expertos de la Universidad de Texas en Austin y de casas de subastas de renombre. Finalmente, se reveló que la escultura alguna vez residió en una réplica de una villa romana en Alemania, encargada por el rey Luis I de Baviera a mediados del siglo XIX. Se cree que el busto es un homenaje a uno de los hijos de Pompeyo el Grande, y probablemente fue saqueada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombarderos aliados atacaron a Schaffenburg en 1944. Desafortunadamente para ella, el artefacto fue arreglado para ser devuelto a Alemania. Y no, ella no obtuvo ninguna ganancia ni nada de los 34 dólares con 99 centavos iniciales que pagó por ella originalmente. Bueno, es una lástima, pero al menos la pieza ha vuelto a donde le corresponde. Ese último descubrimiento fue bastante decepcionante. Probablemente pensaría en esa estatua durante algunos años si estuviera en el lugar de esa dama. ¿Pero qué pasa con ustedes? ¿Habrían aceptado devolverla o pedirían una compensación como buscador? Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.